Hola, bienvenidos un día más. Yo soy Tatiana Rengivo y el día de hoy les estaré enseñando cómo hacer este lindo portagafas. También les enseñaré qué le debemos cambiar para usarlo como cubrebocas. Así que empecemos. Los materiales que usaremos son los siguientes. Para iniciar tomaremos un metro de hilo, pasaremos por una arcolla y haremos doble nudo. Luego pasaremos nuevamente por la arcolla y volvemos a hacer un nudo doble. De esta manera lograremos que nos quede muy seguro. Ahora tomaremos una mostacilla de color dorado, una de color salmón y una mostacilla de color beige. Este proceso lo haremos cuatro veces. Aquí antes de terminar la cuarta vez no colocamos la mostacilla beige, sino que colocamos una perla. Luego colocamos las mostacillas en la secuencia que está, desde la perla hasta el inicio. Al tenerla lista pasaremos ahora a tomar un cristal blanco de 2 milímetros, luego un cristal salmón de 4 milímetros, un tapabola y un cristal tornasol de 8 milímetros. Cuando estemos aquí volvemos a tomar un tapabola, un cristal salmón de 4 milímetros y un cristal blanco de 2 milímetros. Pasamos todo esto por nuestro hilo y repetimos toda esta secuencia desde el inicio dos veces más. Aquí tengo listas nuestras tres secuencias. Ahora tomaremos un tapanudo, pasaremos nuestra aguja y antes de hacer el nudo final tomaremos una mostacilla. la pasamos aquí haremos un nudo doble y luego pasaremos nuevamente nuestra aguja por medio de la mostacilla y volvemos a hacer un nudo doble aquí cerramos el tapanudo, cortamos los hilos y quemamos hacemos este proceso dos veces luego tomamos una argolla de 4 milímetros vamos a pasarla por nuestro tapanudo y tomamos un extremo de los 42 centímetros de la cadena y cerramos nuestra argolla ahora vamos a repetir este proceso en el otro extremo de la cadena aquí ya colocaremos las gomas para gafas abrimos con mucho cuidado esta argolla y colocamos la goma luego cerramos nuevamente la argolla hacemos este mismo proceso de este lado de esta manera nos queda nuestro portagafas si ya queremos usarlo como portacubrebocas retiramos la goma y colocamos un broche pico de loro con una argolla más con este broche lo sujetamos del cubrebocas estas serían las dos formas de hacerlo este ha sido todo el video del día de hoy espero les haya gustado mucho no olviden suscribirse y nos vemos en otro proyecto